Pese a que en algunos países se prohibieron los actos conmemorativos, concentraciones y manifestaciones el día de ayer, grupos de mujeres salieron a las clases, a las calles, a las plazas, a los balcones, en redes sociales, como pudieron se manifestaron. En Argentina las mujeres salieron a las calles y se reunieron en el famoso y muy conocido obelisco, ahí en el centro de Buenos Aires. Lo hicieron también en otras plazas de Argentina, donde realizaron protestas en contra de la violencia machista y pidieron un alto total al feminicidio. Argentina está cruzado también como país por un problema social con estas características. En Chile se convocó a una huelga nacional de mujeres para ayer 8 de marzo con la consigna de aborto legal, alto a la violencia simbólica en el lenguaje empleado en medios de comunicación y la violencia de Estado. Esa es la agenda que hay en Chile. En Brasil las mujeres salieron a las calles a denunciar los precios abusivos del gas, la energía y el agua. Solicitaron que haya vacuna para todas, así como la necesidad de ayuda de emergencia ante la pandemia. Con una huelga feminista, mujeres francesas protestaron en las calles ayer y en una jornada virtual en contra de la intensa ola por violencia sexual, casos de pedofilia e incestos denunciados recientemente en el país galo. En España, específicamente en Madrid, estuvieron prohibidas todas las manifestaciones y marchas por el alto riesgo de contagio de COVID-19. Sin embargo, las mujeres tomaron los balcones y las calles y salieron a manifestarse. En Italia, las mujeres se congregaron en Milán solicitando un alto a la violencia en los hogares, vivienda garantizada para mujeres y hombres, señalando que aquellas que han vivido violencia deben de ser apoyadas. Nos queremos vivas y nos queremos libres, fue la consigna en Italia. En Grecia, feministas realizaron una coreografía en la que denuncian políticas migratorias de la Unión Europea con el EMA en la valla de Ebrós, en el fondo del Egeo, se encuentra la seguridad de todos los europeos. En Nepal, un grupo de mujeres se manifestaron para lograr el acceso sin IVA a los productos de higiene femenina, en una concentración en Katmandú, donde en las pancartas se podían leer lemas en favor de eliminar los impuestos en artículos necesarios para las mujeres. En Australia, las mujeres declararon no creemos en ellos, por lo que este 8 de marzo salieron a las calles a manifestar su rechazo al machismo y agricultoras de la India protestaron por las políticas neoliberales del primer ministro Narendra Modi en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Este es un rápido recorrido por lo que han sido también las manifestaciones con diversos temas en buena parte de ciudades en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, la ONU Mujeres, advirtió que la pandemia se ha encargado de poner a las mujeres contra las cuerdas frente a la pérdida de empleos, la deserción escolar y las enfermedades mentales debido a que las mujeres son acechadas por una creciente oleada de violencia en el mundo. Los datos indican que cada una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia sexual o física en el mundo, es decir, el 35% de las mujeres de este planeta han vivido algún tipo de violencia sexual. Esta cifra es alta, aunque no incluye el dato del acoso sexual. En el Fondo de Población de las Naciones Unidas se calcula que en abril de 2020, por seis meses que se prolongó el confinamiento, unos 31 millones de casos más de violencia por razón de género. La Comisión Económica para América Latina, la Cepal, dijo que el año pasado, de acuerdo con una encuesta en seis países de América Latina, el 60% y el 76% de las mujeres, es decir, dos de cada tres, han sido víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. En el ámbito laboral, el secretario general de la ONU, Antonio Gueterres, señaló que en muchos países detonaron la primera ola de despidos colectivos y debido a esto más mujeres en comparación a los hombres perdieron su trabajo y por lo tanto su sustento e independencia económica. La deserción escolar es otro de los impactos. La UNESCO proyectaba que para el año pasado, 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela a causa de la pandemia, lo que equivale a que toda la población de Bolivia, toda la población de ese país, se quedara sin ir a la escuela. Nada más para tener la idea del impacto que ha tenido este tema. En el tema de salud mental, un estudio de la OMS reveló que la pandemia ha afectado o paralizado los servicios de salud mental esenciales en 93% de los países en todo el planeta, solo por tener algunos reales. El Fondo de Población de Naciones Unidas estima, por ejemplo, que habrá en los próximos meses 7 millones de embarazos no deseados por cada 6 meses que se extienda el confinamiento en todo el mundo. Este es el escenario, esta es otra agenda muy reciente a todos los asuntos pendientes que hay en el mundo con la agenda de atención y de derechos a la mujer que la pandemia se ha sumado y le ha sumado solamente para tener, insisto, un escenario, un panorama de lo complejo que es el tema. Y cierro, cerramos por hoy el tema porque hay mucha más información, pero por hoy vamos a cerrar el tema sobre lo mucho que tenemos, lo mucho que tenemos aquí en México por lo pronto en materia de atención a la violencia, a las violencias en los hogares que resolver y que atender. a lo mucho, a la enorme tarea, titánica tarea, por lograr coordinar que las policías municipales, las policías estatales tengan cuerpos de atención específico para atender demandas de violencia en contra de las mujeres y de los niños. Que se restituya en la medida de lo posible una estructura que bien o mal funcionaba para los refugios de mujeres que son violentadas en sus casas y que no tienen otras alternativas. Y todo lo que está pendiente en materia jurídica, en materia legal, para que las mujeres tengan protección y que les esté garantizado, no solamente su integridad física, sino otros aspectos de la integridad que pasan por el apoyo económico, por el apoyo psicosocial, por el apoyo en muchos sentidos de los cuales el Estado es responsable y simplemente está ausente. Si cada gobierno, en el ámbito que sea, en el municipal, en estatal, en el federal, quieren minimizar el tema, hacerlo a un lado, acusar de que se trata de un boicot o que forma parte de alguna corriente de pensamiento de neoliberales, de derecha, de lo que sea, pues allá cada gobierno. Pero las agendas ahí están, cierto, se vienen arrastrando desde hace muchos años, desde hace mucha década, pero ahí están y se tienen que atender.